Imaginemos que hemos sido contratados por una empresa que se dedica a la venta de licores y que tiene varias agencias o sucursales en las diferentes ciudades o municipios de Colombia. Cada una de estas agencias va a capturar su información en archivos Excel con el siguiente formato. Una columna que dice a qué cliente se le realizó la venta, la fecha en la que se realizó esa venta, el producto y la cantidad de la venta de ese producto como tal. Vamos a tener uno de estos archivos por cada una de las sucursales que maneja nuestra empresa. Entonces tendríamos ventas de la sucursal de La Calera, Bogotá y Melgar y también tendríamos dos archivos dentro de la carpeta de agencias que pertenecen a agencias de terceros para las ciudades de Cúcuta y de Ibagué. Bien, esta información finalmente la vamos a llevar a un repositorio SQL Server a una base de datos que se llama Intermeso DW en una tabla que se llama Hechos Ventas. Si nos fijamos la tabla Hechos Ventas, tiene una columna ID Producto, una columna Fecha, una columna Cantidad y tiene el ID de la sucursal. Como vemos no nos va a interesar en este momento cuál es el cliente al que se le realizó la venta, sino que tenemos que agrupar estas ventas por sucursal y el ID de la sucursal lo vamos a sacar mediante nuestro proceso de integration, tomándolo del nombre del archivo desde donde se está sacando la información del registro. La información de las sucursales y la información de la tabla de productos ha sido cargada previamente. Entonces en nuestro paquete de integration nos vamos a dedicar simplemente a iterar a través de los archivos que están en nuestra carpeta y cargar nuestra tabla de Hechos Ventas. Para eso pues por acá tengo mi Business Intelligence Development Studio, he creado un nuevo proyecto de Integration Service. Si nos fijamos por acá pues podemos ver que en el diseñador o en la superficie de diseño de Integration Service tengo cuatro pestañas. La primera pestaña que es la pestaña de Control Flow, que aquí es donde se controla el flujo de ejecución de mi paquete y el orden de presencia de los componentes. Por acá en el Toolbox quiero que se fijen, hay diferentes tareas como por ejemplo la tarea de procesar un cubo de Analysis Service, hacer un ForEach, contenedores de secuencia, una tarea de Script ActiveX, hacer Data Mining, perfilamiento de datos. Por acá hay una tarea muy importante que es la tarea de Data Flow. Esta tarea de Data Flow al arrastrarlo a nuestra superficie de diseño y darle doble clic, lo que va a permitirnos es ir a la siguiente pestaña que tiene nuestro diseñador y realizar procesos de extracción, transformación y carga de datos. Si nos fijamos en el Toolbox, en este momento ha cambiado, tenemos pues los diferentes orígenes a los que nos podemos conectar, las transformaciones que podemos realizar y finalmente tenemos los destinos a los cuales podemos llevar nuestra información. Finalmente tenemos otra pestaña, que es la pestaña de Event Handler, donde yo puedo decirle o programar diferentes eventos a nivel de mi paquete o de un componente y en el momento que se ejecuten o que se disparen estos eventos, pues que realicen tareas de Integration Service que podríamos arrastrar desde el Toolbox. Si creo por acá un evento, pues ya en este momento voy a poder arrastrar diferentes componentes los cuales se ejecutarían en el momento que ese evento suceda. En nuestra pestaña de Package Explorer es donde vamos a poder ver todo lo que contiene nuestro paquete a nivel de variables, constraints de precedencia, manejadores de eventos, manejadores de conexiones, proveedores de registro y los diferentes ejecutables o componentes que están conformando nuestro paquete. Para iniciar, pues voy a ir por acá a mi pestaña de Control Flow y voy a arrastrar un componente de Forage, el cual me va a permitir iterar a través de la carpeta que habíamos visto anteriormente donde están los archivos de Excel. Para configurarlo, pues le doy doble clic, me abre su ventana de propiedades, por acá la voy a maximizar y le voy a decir que la colección que va a recorrer es una colección de archivos, estos archivos estarán ubicados en mi disco local C y útil, la carpeta origen ventas, por acá me permite decirle que si quiero ver todos los archivos que están en esa carpeta o solo los de alguna extensión le voy a decir que los son únicamente, tenga en cuenta los archivos de extensión XLS que son los archivos de Excel, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el nombre completamente calificado, eso quiere decir que me va a devolver el pad o la ruta donde se encuentra el archivo, el nombre del archivo y la extensión como tal. ¿Esto para qué? Para mapearlo finalmente a una variable, voy a crear por acá una nueva variable cuyo scope o alcance va a ser el paquete, el nombre de la variable le voy a poner archivo Excel va a ser de tipo string y el valor que va a tener por defecto le vamos a decir que va a ser uno de los archivos por los que vamos a iterar, tal vez el primero que vamos a ver que sería el archivo sucursal bogota.xls, listo. De esta manera pues he configurado mi contenedor for each, el cual me va a permitir iterar a través de los archivos Excel de la carpeta que habíamos visto y cada nombre del archivo completamente calificado se va a guardar en esta variable, ya vamos a ver para qué lo vamos a guardar en la variable. Seguido de esto pues voy a arrastrar desde mi toolbox la tarea data flow que les había nombrado anteriormente, esta tarea data flow si nos fijamos al darle doble clic me lleva a la siguiente pestaña que es donde voy a realizar mis tareas de extracción, transformación y carga de datos, le voy a decir por acá que mi origen de datos va a ser un archivo Excel, este archivo Excel pues lo vamos a configurar por acá creo una nueva conexión, una conexión al archivo sucursal Bogotá, por acá lo voy a seleccionar origen ventas, sucursal Bogotá en la primera fila de este archivo contiene los nombres de las columnas por eso lo he dejado marcado allí voy a maximizar por acá y le voy a decir que la información está en la hoja de cálculo 1 de ese archivo Excel, por acá puedo previsualizar lo que hay en esa hoja de cálculo, efectivamente es la información que habíamos visto inicialmente, le voy a decir que las columnas que voy a tomar de ese archivo de Excel van a ser las columnas de fecha, producto y la cantidad, si recordamos la columna de cliente no nos interesa vamos a hacer agrupamientos a nivel de sucursal, lo cual vamos a hacer más adelante, le doy ok y he configurado mi origen de datos, pero ahora este origen de datos voy a ir a sus propiedades y en las propiedades no le voy a decir que va a ser únicamente el archivo de la sucursal de Bogotá, sino que voy a crear una nueva expresión y le voy a decir, este manejador de conexiones en su propiedad del pad del archivo va a ser igual a lo que tenga la variable que he capturado en mi for each, que es la variable de usuario, archivo Excel le doy ok ok y en este momento ya, además de que está iterando el origen de datos va a ser el archivo que actualmente está dentro de mi componente for each luego de esto pues lo que voy a hacer es que voy a arrastrar una tarea de data conversion primero pues desde el Excel Data Source voy a arrastrar el conector de suces sobre mi componente de data conversion y lo que voy a hacer es que voy a hacer unas conversiones a tipos explícitos desde el archivo Excel por ejemplo a la columna fecha, a la columna producto y a la columna cantidad a la columna fecha le voy a decir que su tipo va a ser un database timestamp a la columna de producto le voy a decir que va a ser de tipo string y a la columna de cantidad le voy a decir que también va a ser de tipo entero de 4 bits con signo si nos fijamos pues aquí van a salir unas nuevas columnas que son las columnas que pertenecen a cada una de las columnas que teníamos pero convertidas en este momento y con esas columnas convertidas es con las que vamos a trabajar para esto pues le voy a cambiar el nombre a dichas columnas a convert fecha convert producto y convert cantidad para a través del paquete conocerlas mejor ok, ya he hecho mi tarea de conversión de datos ahora lo que voy a hacer es arrastrar un componente de Derived Column desde mi componente de Data Conversion arrastro el pipe de suces a mi componente de Derived Column y allí en mi componente de Derived Column que es el que me permite crear como fórmulas o nuevas columnas calculadas le voy a decir que va a crear una nueva columna que se llama sucursal esta columna sucursal la vamos a crear mediante una expresión esta expresión que es lo que va a hacer por acá la tenemos de mi variable archivo Excel tomé 19 posiciones de derecha a izquierda las 19 posiciones pues serían sucursal espacio Bogotá van 15 punto xls son las 19 pero el punto xls cámbiemelo por un vacío entonces simplemente quedaría sucursal espacio Bogotá esto pues para hacer más adelante una búsqueda donde me retorne no el nombre de la sucursal sino el ID buscándolo en una tabla entonces por acá ya la copié copio esta expresión acá y en este momento ya he creado mi Derived Column que me va a traer el nombre de la sucursal pero como les había dicho antes yo no quiero el nombre de la sucursal sino que lo que quiero es el el ID de la misma pues porque es la que voy a llevar finalmente a mi destino entonces arrastro un componente de Lookup desde mi componente de Derived Column me arrastro de nuevo el conector de ejecución satisfactoria del componente de Lookup y este componente de Lookup ha tenido varios cambios en la versión de SQL Server 2008 por ejemplo el modo como manejo el caché ya no solamente puede hacer conexiones a orígenes de datos OLEDB sino también a manejadores de conexiones caché que ya lo vamos a ver más adelante precisamente es lo que vamos a configurar ahora la conexión que vamos a crear va a hacer una nueva conexión a un archivo caché el cual también tengo en mi carpeta y útil en la carpeta caché le digo que ok por acá puedo ver las columnas que tiene ese archivo caché le voy a dar clic por acá en ok por acá le digo entonces las búsquedas por qué campos las vas a realizar por el campo sucursal que fue mi columna calculada que hice en el paso anterior vas a compararla contra la columna nombre del archivo caché que más tarde vamos a cargar desde la base de datos de sucursal y lo que me va a devolver va a ser el ID de la sucursal que coincide con ese nombre le doy ok y de esta manera he terminado de configurar mi componente de Lookup luego de esto pues voy a arrastrar por acá un componente de Aggregate este componente de Aggregate que es lo que me va a permitir me va a permitir agrupar los datos ya que los datos están inicialmente a nivel de cliente y necesito agruparlos a nivel de sucursal y producto para finalmente sumarizar la cantidad entonces eso lo voy a hacer mediante un componente de Aggregate por acá arrastro mi pipe le digo que las salidas que hacen match desde el output del Lookup van a ir contra mi componente de Aggregate y aquí voy a darle doble clic para configurar sus propiedades voy por acá a expandirla un poco por acá voy a arrastrar mi columna convert fecha convert producto convert cantidad y el ID de la sucursal por acá en este momento creo que tengo un poco de problemas de resolución vamos a ver si lo logramos mejorar un poco ya que no se ve muy bien listo acá ya tengo las columnas disponibles entonces le voy a decir va a agrupar por el producto por la cantidad también la operación que va a hacer es de agrupamiento no mentiras por la cantidad la operación que va a hacer es una sumatoria que es la que queremos hacer la sucursal también me va a servir de agrupador al igual vemos por acá la sucursal sirve de agrupador la cantidad es una sumatoria el producto es un agrupador y la fecha también es un agrupador entonces de esta manera he dicho agrupe por fecha producto y sucursal y lo que va a sumar es la cantidad que es finalmente lo que quiero hacer ya después de tener la información agrupada lo único que me queda es llevarla a mi destino mi destino pues va a ser una base de datos SQL Server como habíamos visto esta base de datos SQL Server pues la voy a manejar mediante un destino OLEDB le voy a dar doble clic por acá en mi componente y le voy a decir listo te vas a conectar a un nuevo destino este nuevo destino va a ser la base de datos intermezzo que tengo en mi servidor localhost la tabla que quiero cargar es la tabla hechos ventas por acá voy a ir a mi tab de mapping primero vamos a visualizar que información hay en hechos ventas perdón si nos fijamos en la tabla actualmente está desocupada voy a ir en mi tab de mapping y le voy a decir bueno el ID de la sucursal va al campo ID sucursal el convert producto que es el producto ya convertido a un tipo string va a ir contra la columna ID producto al igual que el convert fecha y por acá el convert cantidad va a ir a la columna cantidad y de esta manera pues ya hemos terminado nuestro paquete finalmente voy a volver por acá a mi control flow si recuerdan yo les había dicho que hacía falta cargar la tabla de sucursales desde la tabla de sucursales el archivo caché que utilizamos en el lookup entonces para esto voy a arrastrar por acá un componente de data flow desde mi data flow pues voy a decirle que primero se va a cargar la sucursal antes de que corra el for each mediante las precedencias de los conectores y aquí voy a decir el origen cuál va a ser un origen de datos o le debe este origen de datos va a ser la tabla sucursal las columnas que me van a llevar son la sucursal y el nombre perfecto y lo voy a llevar a un componente de caché transform allí pues arrastro mi pipe configuro mi componente caché transform le voy a decir que sí que quiero que se conecte contra el caché connection manager que allá había creado en el momento en el momento de usar mi lookup por acá lo debo tener caché connection manager ok los mappings entonces acá se han realizado los mappings por nombre satisfactoriamente listo me devuelvo a mi tab de control flow ya lo que he hecho es primero cargar desde mi excel la base de datos antes de ello lo que hice fue cargar el archivo caché que voy a utilizar dentro del lookup y finalmente lo que voy a hacer es que por acá voy a arrastrar un componente de data profiling que me va a permitir hacer perfilamiento de datos entonces después de que termine de cargar la tabla hechos ventas quiero hacer un perfilamiento de datos de dicha tabla por acá le voy a dar doble clic para configurar mi perfilamiento de datos le voy a decir que el destino va a hacer un nuevo archivo este archivo lo vamos a guardar dentro de la carpeta útil en la carpeta data profile que se llame perfilamiento ok ok por acá también le damos quick profile entonces en quick profile lo que le voy a decir es voy a hacer un perfilamiento de datos pero hacia donde hacia la tabla hechos ventas que tengo en mi base de datos intermeso por acá la tengo intermeso ok selecciono mi base de datos mi tabla hechos ventas y le voy a decir que me muestre el perfil de nulos las estadísticas de la columna los patrones cuáles son los candidatos a llave y dependencias funcionales que podríamos utilizar por ejemplo si hubieran dependencias entre dos columnas como por ejemplo la fecha de nacimiento y la edad que puede tener un cliente o un individuo pero en este momento no tenemos dependencias funcionales entonces no la vamos a utilizar por acá ya he configurado mi componente de perfilamiento de datos que finalmente lo que va a hacer es llevarme esa información a un archivo de extensión xml que voy a poder ver a través de otra herramienta que tengo que ya la vamos a ver lo que voy a hacer en este momento es que voy a poner a correr rápidamente el paquete vamos a ver que se haya ejecutado de forma correcta por aquí ya se está ejecutando si nos fijamos acá cada vez que se pone verde es porque va entrando a un nuevo archivo Excel ya hizo mi tarea de perfilamiento de datos y ha finalizado ejecutar satisfactoriamente por acá voy a ir luego a mi tabla de hechos ventas que estaba vacía inicialmente y vamos a ver que ya se ha cargado la información desde los archivos Excel que hemos subido esa información desde nuestro paquete de integration y como les comentaba por acá desde la herramienta Data Profile Viewer que también es nueva en SQL Server 2008 voy a poder abrir ese archivo xml que me creó mi componente de Data Profiling por acá recuerda que lo habíamos llamado perfilamiento le vamos a dar clic en abrir y por acá podemos ver por ejemplo las estadísticas de cada una de las columnas la cantidad mínima que se compró fue 1 la máxima fue 36 cuál es la media cuál es la desviación estándar al igual que en las columnas de fecha de sucursal también podemos ver patrones de comportamiento el porcentaje de nulos que creo que no hay ninguno y la distribución de los valores entonces de esta manera quisiera finalizar con esta Screamcast muchas gracias por su atención y esperamos verlos más adelante con otros componentes de Integration Service de los cuales también vamos a hacer algunas Screamcast para compartir con ustedes gracias gracias ¡Gracias! Gracias.